Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de ilustres empresarios, amigos exportadores y estudiantes en general. El tema que vamos a exponer en esta mañana es un tema importante porque ha habido cambios, se ha modificado la Ley General de Aduanas y hace menos de un mes, el 22 de junio, se ha publicado el nuevo reglamento de la Ley General de Aduanas. Esto enmarco a que nuestro país tiene que cumplir acuerdos suscritos. Esta Ley General de Aduanas, ¿cómo nace? Nace específicamente para cumplir el capítulo 5 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cuando nosotros como país negociamos el TLC con este importante país, lo que se hacía, lo que teníamos era que aprovechar el tiempo, el tiempo histórico en ese momento que estaba como presidente George Bush hijo y que miraba el comercio internacional latinoamericano para poder seguir sus políticas comerciales. Ya estaba en proceso, ya había ganado en las previas Obama, que luego llegó a ser el próximo presidente. ¿Y qué es lo que sucedió? Nosotros como país nos sentamos a negociar el TLC con Estados Unidos. Y en el capítulo 5 nos comprometimos a facilitar el comercio exterior. Es ahí donde nace nuestra Ley General de Aduanas. Pero imagínense cómo fue la negociación con el TLC con Estados Unidos. Nosotros llegamos a negociar y nos preguntan, ¿cuál es el puerto principal de su país? Con mucho orgullo decimos Chimpún, Callao. Ese es nuestro principal puerto. Lógicamente que a los americanos les interesaba mucho el puerto porque si bien geográficamente nos han enseñado desde el colegio que nosotros pertenecemos a América del Sur, si analizamos y vemos el mundo, estamos más que todo en el centro por la línea ecuatorial. O sea, casi estamos en el centro. Nuestros puertos de Paita y Callao están ubicados estratégicamente para hacer un puerto JAT, un puerto donde se pueda, donde se puede enviar mercancías al resto del mundo. Entonces, veían con mucho grado los americanos negociar un TLC con nosotros. Y lo primero que nos preguntan en la mesa de negociaciones, imagínense, ¿no? ¿Cuántas grúas pórticas tiene su país? ¿Se imaginan cuántas teníamos en el año 2006, 2007? ¿Diez dicen por ahí? Ninguna. ¿Cierto? Nuestro puerto más importante no tenía ninguna grúas pórticas, pero nada que un decreto de urgencia en ese tiempo podría solucionar. Al próximo día, un decreto de urgencia, se compraron dos grúas pórticas a China. ¿Y qué sucedió? ¿En qué nos quedamos en la negociación? Dijeron, ¿cuántas grúas tenemos? Dos grúas. Y así comenzamos a negociar. Comenzamos a prometer y a prometer para poder firmar el TLC con Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Nos comprometimos a hacer un despacho ágil. Nos comprometimos a hacer el despacho en 48 horas. ¿Qué significa? Que la mercancía debería llegar a nuestro puerto y el trámite aduanero no debe durar más de 48 horas. Entonces, como requisito para firmar el TLC, tuvimos que cambiar nuestra ley de aduanas. Y así nace nuestra nueva ley de aduanas, con un principio que es la facilitación del comercio exterior. Y se ha ido modificando, se ha ido modificando por la coyuntura internacional. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tenemos otro marco, el marco SAFE, el marco de la seguridad. Ahora lo que se busca es asegurar la cadena logística y estas nuevas modificaciones justamente van a ello, a asegurar la carga logística y tener trazabilidad del ingreso y salidas de las mercancías. Es ahí, en ese marco, que la ley número 30.335 delega facultades, el Congreso delega facultades al Poder Ejecutivo, ¿para qué? Para que pueda delegar, pueda hacer el decreto legislativo y legislar modificaciones que permitan tanto la facilitación del comercio exterior, pero también sin dejar de lado la seguridad de la cadena logística internacional. ¿Cuál es el objeto y el ámbito de aplicación de nuestra ley? Lo que se busca, la SUNAT, es regular, controlar. ¿Qué cosa? El ingreso. No solamente el ingreso, también la salida, permanencia y traslado. ¿Pero de quiénes? De las personas, medios de transporte y mercancías. Cuando hablamos de ingreso, hablamos de importación. Cuando hablamos de salida, nos referimos a exportación. Cuando hablamos de traslado, nos referimos de una zona de tributación especial a una zona de tributación común y cuando hablamos de permanencia, hablamos quizás de admisiones temporales donde se debe quedar la mercancía por determinado tiempo y luego salir. Cuando nosotros exportamos, cuando exportamos cualquier tipo de mercancía, lo primero que vamos a hacer o realizar es un contrato de compra y venta internacional. Supongamos que vendamos pecanas a Hong Kong. Tenemos el contrato de compra y venta, nos depositan por un container 100 mil dólares. Nosotros en ese momento todavía no hemos vendido pecanas. Lo que hemos asumido es un compromiso. Después de ello, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer llegar esas pecanas porque nos hemos comprometido quizás entregarlas después de un mes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esas pecanas? Tenemos que de repente comprarlas, de repente acopiarlas, las juntamos en un container y la enviamos a Hong Kong. Entonces, ahí en esa parte lo que hacemos es cumplir ese compromiso. Pero, ¿quién nos ayuda a cumplir ese compromiso? Los operadores de comercio exterior. Porque cuando uno exporta, no solamente exporta el valor de las mercancías, también exporta cada uno de los servicios que nos cobran los operadores de comercio exterior. ¿Y cuáles son ellos? La línea naviera representada por su agente general, representado por su agente marítimo, el depósito temporal, la agencia de aduanas y la agencia de carga internacional. Y en esta modificación de nuestra ley de aduanas y su reglamento ha nacido debuta un nuevo obligado que si bien la ley no lo considera un operador de comercio exterior, considera a los puertos, aeropuertos y terrapuertos como nuevos obligados ante la administración aduanera. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Por qué lo pone como nuevos obligados? Porque ya la operatividad hubo un caso que había una mercancía que la SUNAT, la administración aduanera, la había inmovilizado, es decir, no quería que salga de nuestro país, pero ¿qué sucedió? El puerto igual la embarcó. Como no tenía ningún tipo de obligación el puerto, la SUNAT por un principio de legalidad tampoco le podía colocar ninguna multa, tampoco se le podía pedir ningún tipo de información, es más, ni siquiera la Policía Nacional podía entrar a los puertos, con estas nuevas modificaciones lo que se busca es asegurar la cadena logística, los policías junto con la administración aduanera y dando cuenta la Fiscalía pueden ingresar ya con esta modificación a los puertos, los aeropuertos van, los operadores portuarios tienen obligaciones de transmitir información relativo a sus operaciones. Aquí llamamos los transportistas, las líneas navieras que todas son banderas extranjeras, tienen sus representantes, tienen dos tipos de representantes, el primer representante es su agente marítimo y el otro es el agente naviero. El primero, el agente marítimo se encarga de toda la parte administrativa, es decir, paga la luz, paga el agua, paga el teléfono, transmite información a la aduana y el otro, el agente general, ese representante es el que vende fletes, es el que ve la parte financiera de la línea naviera. Porque imagínense, una línea naviera, MERS por ejemplo, que son extranjeras, viene al Perú y lo que tiene que buscar acá en el Perú es un representante, alguien que haga las operaciones, alguien que conozca las leyes peruanas y que lo pueda representar, porque al ser un operador de comercio exterior, según el artículo 15 de la ley general de aduanas, también tienen, ¿qué cosa? Obligaciones, obligaciones expresas y si no cumplen esas obligaciones, son sancionados con multas. Luego tenemos al depósito temporal que como su nombre lo dice, almacena temporalmente las mercancías. Y a la agencia de aduanas que es el despachador por excelencia. Y por último, a la agencia de carga internacional. ¿Cuándo usamos un agente de carga internacional? Si uno desea exportar o importar pequeñas cantidades menos de un container, containers que le llamamos LCL, entonces no sería dable exportar o importar usando todo un container, usamos una parte. O sea, ¿qué hace el agente de carga? Consolida y desconsolida carga. Es decir, dentro del container vende pequeños espacios. En cambio, la naviera, si tú como importador-exportador lo vas a buscar para transportar, imagínense, un container de 40 carga 25 toneladas, un container de 20 aproximadamente 15, 16 toneladas. Entonces, si tú vas a exportar, si ustedes van a importar 3 toneladas y vas a buscar a la naviera, la naviera te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no transporto pequeñeces. ¿Cierto? Yo transporto container. Es ahí donde tendrás que buscar un agente de carga internacional. Pero siempre la pregunta es, ¿pero el agente de carga internacional tiene mejores precios? ¿Tiene los fletes más baratos? Y quizás puede ser, porque cuando uno va a negociar con la niña naviera, uno va contento y le dice, voy a exportar pecanas. Un contenedor al mes. 12 contenedores al año. Señor, le alinean a la viera, deme su mejor precio. ¿A dónde exporta, señor? A China. Muy bien. Mi mejor precio, 2.500 dólares. Ajá. Su mejor precio, su mejor precio. Luego viene el agente de carga y le dice, agente de carga, deme su mejor precio, señor naviera. ¿Cuánto va a exportar usted? Bueno, voy a exportar 12 contenedores al año, no, a la semana. ¿Cómo? ¿Tanto? Sí, su mejor precio. Entonces, por una economía de escala, obvio que el mejor precio, ¿quién lo va a tener? El agente de carga. Porque es un mayorista y de ahí va a revender los fletes a ustedes los exportadores. Entonces, por eso no se sorprendan cuando un agente de carga tenga mejor precio en los fletes que las mismas líneas navieras. Esta parte del título 2 de nuestra ley de aduanas es la parte que se ha modificado. Antes solamente se refería a los operadores de comercio exterior y ahora se refiere a operadores de comercio exterior y administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres. Bueno, sabemos que lo que era en APU en el Callao se ha convertido en APM Terminals, se concesionó DP World y el aeropuerto lo tiene LAT. Esos concesionarios son los nuevos obligados. ¿Cómo olvidarnos en mayo de 2010 la última huelga del gremio de estibadores? No me acuerdo cuántos días fue, pero hizo un caos en ese año porque cuando se concesionaba se concesionaba el muelle sur y el muelle norte este gremio lo que quería era que también en los concesionarios traspase todos los trabajadores, o sea, todos los estibadores. ¿Qué pasaba? Porque nuestra ley peruana es única, ¿no? Por ley se obligaba, ¿se obligaba a qué? Se obligaba a que en APU tenía que contratar al gremio de estibadores. ¿Para qué? Para que puedan desembarcar o embarcar. No significaba que este gremio de, ¿cómo se llama, de estibadores trabajara para el puerto? Sino que la ley decía que tenía que contratarse. Entonces, ellos al peligrar su negocio hicieron la huelga y querían que los concesionarios también los contraten a ellos. cosa que no prosperó. Pero en ese tiempo, años atrás, 15, 20 años atrás, conocíamos pues que estos gremios tenían el punto, el recontrapunto, o sea, un estibador trabajaba de 8 a 10 de la mañana y de 10 a 12 buscaba a otro, o sea, subcontrataba a otro. Y el ayudante tenía su ayudante y el ayudante llevaba a su hijo y así era toda pues una cadena. Con la modernización de los puertos esto se acabó y con esta modificación nacen estos nuevos obligados que tienen que mandar información a la administración tributaria. ¿Cuáles son las novedades en este proceso de exportación? Entendamos de que todas estas modificaciones se dan en relación a qué? a las tendencias internacionales. La administración aduanera el domingo, si no me recuerdo, salió en los periódicos diciendo de que en el marco de su control aduanero habían en Cusco, la intendencia del Cusco, habían detenido dos contenedores y dentro de ellos se habían encontrado en la ciudad de San Jerónimo cigarrillos. Cigarrillos adulterados provenientes no se sabe de dónde pero contrabando. A eso se dedica la administración aduanera a controlarlo, controlar ese tipo de mercancías que no ingresen de forma ilegal y más aún de cigarrillos y más aún de cigarrillos que es un tema sensible en estos tiempos. No olvidar que uno de los países que estuvo en contra del consumo de los cigarrillos en Sudamérica fue el hermano país de Uruguay. En el 2005 si no más recuerdo ingresó como presidente electo democrático Tabaré Vázquez que de profesión era oncólogo y él fue que dio las primeras medidas en su país para que no se consuma tabaco en lugares públicos. Podrías fumar pero en tu casa pero ya no en lugares públicos. Fue tan drástica Uruguay como país para la importación de tabaco de cigarros que pedía que los cigarrillos el 80% pudiera una imagen de cómo te ibas a morir. Ya no decía el cigarro puede matar no, el cigarro mata. Y ustedes se acordarán que ya después nosotros como país asumimos esa misma postura. Comenzamos a todos los que importaban cigarrillos también ya se les obligaba a que pusieran los que fuman o los que fumamos nos pongan esa imagen ¿sí? de personas muriéndose por el uso del cigarro. ¿Por qué les cuento esto? porque son tendencias internacionales que nuestro país comienza a captar y comienza a ver en qué podemos modificar nuestra ley de aduanas y qué podemos modificar nuestras operaciones de importación o exportación. Perú subió el impuesto selectivo al consumo justamente para desintivar ¿qué cosa? Desintivar el ingreso de cigarrillos a nuestro país. También copió la figura de poner una fotografía de alguien enfermo en los cigarrillos pero ¿qué pasó? ¿qué sucedió? Entendamos una cosa en el año 2010 la tabaquera la tabacalera más importante del mundo Phyllis Morris internacional demanda al estado uruguayo por 25 millones demanda ¿ante quién? Ante el CIADI ¿y qué es el CIADI señores? Es el centro internacional de arreglo de diferencias de inversiones que es un brazo que es el arbitraje del Banco Mundial que Perú forma parte Perú forma parte ¿y lo demanda por qué? Porque supuestamente el gobierno uruguayo había incumplido no facilitaba el comercio exterior ponía trabas si lo veíamos del punto de vista de nuestra legislación diríamos oye de verdad ¿no? Uruguay está poniendo tablas ¿por qué? porque el principio de nuestra ley de aduanas es la facilitación del comercio exterior y sobre ahí debe haber las modificaciones de la ley salió de presidente cumpliendo su periodo Tabaré Vázquez y entró nuestro recordado ilustre personaje Mojica ¿no? que ya también terminó su periodo y los organismos o los países veían con mucha con mucho interés que iba a fallar el CIADI porque sobre eso otras empresas iban a comenzar a hacer demandas internacionales hacia los países Perú no se iba a hablar pero hace dos semanas con mucho peneplácito recibimos la noticia y eso que había críticas de que el CIADI siempre aprovecha siempre fallaba a favor de las empresas le da la razón a Uruguay porque pone encima de la facilitación del comercio exterior encima de todo la salud ¿cierto? la salud está comprobado que los cigarros da cáncer por tal motivo esta empresa que tenía su marca símbolo que es los cigarros Malboro perdió internacionalmente y eso ha pasado menos de una semana una semana y media y es importante señalar esto bueno en estas dos gráficas que he traído vamos a analizar cuáles son las funciones de estos operadores de comercio exterior entendamos de que primero para ser operador de comercio exterior tenemos que cumplir tres requisitos importantes primero de infraestructura segundo de documentos y tercero de garantía por ejemplo el almacén si el almacén quiere ser un operador de comercio exterior tiene que cumplir requisitos de infraestructura por decir tiene que tener 10 mil metros cuadrados como mínimo ¿estamos? es un requisito de infraestructura para que la SUNA lo autorice si no no puede tiene que tener un equipo de seguridad contra incendios un requisito de infraestructura y un equipo de cómputo que permita comunicarse la aduana con ellos ¿por qué? porque tienen que estar interconectados son requisitos mínimos de infraestructura luego le pide requisitos documentarios claro le pide certificado de defensa civil le pide certificado de licencia de funcionamiento le pide copia de DNI de representante legal le pide declaración jurada de que sus gerentes o representantes no hayan sido condenados a delitos culposos o dolosos culposos o dolosos no delitos dolosos no culposos una vez cumplido con todos esos trámites este almacén recién puede ser autorizado para que sea considerado un depósito temporal y en el Perú tenemos muchos solamente para nombrar algunos Nectunia Ransa Conra Fargolain Alza Alconza Depoven etcétera ellos son depósitos temporales y que es lo que sucede con estos depósitos temporales la nueva ley los quiere desaparecer los quiere desaparecer increíble pero en el proceso de exportación lo primero que tenemos que hacer es según la nueva la modificación porque si bien es cierto nosotros cuando exportamos operativamente lo hacíamos ahora ya es una obligación ¿qué hacíamos primero para poder exportar? nosotros teníamos que hacer ¿qué? separar el booking lo que le llamamos si es aéreo la reserva aérea ¿qué es el booking? la reserva ¿de qué? de un espacio ¿cómo se va a poder transportar? hay que entender una cosa interesante de que si nosotros queremos tener éxitos en una exportación imaginemos ¿no? en el ejemplo de las pecanas yo me comprometí que la mercancía llegaba de acá a un mes con el chino el chino dice me pagó y las pecanas tienen que llegar de acá a un mes tienen que llegar supongamos en el día de la primavera 23 de septiembre ese día tiene que llegar entonces yo contrato a un operador logístico ¿un operador logístico quién es? es que se carga de todo yo no hago nada ¿cierto? el chino ya me pagó llega el día de la primavera yo estoy contento me llama por teléfono y me dice oiga señor la mercancía nunca llegó ya te pagué ¿qué pasa? entonces yo desesperadamente lo llamo al operador logístico y me dice oye no sabes qué cosa la culpa no es mía llámate a la gente de aduana que él debe saber qué ha pasado dame su teléfono lo llamo a la gente de aduana y la gente de aduana me dice oye la verdad que estaba complicado el despacho me demoré un poquito y la mercancía dile a tu cliente que no se preocupe no llegará para el día no llegará para la día de la primavera pero que llegue a navidad llega el chino me va a llamar yo le voy a decir lo mismo chinito sí espérate hasta navidad oye el chino me va a agarrar y me va a botar teléfono porque el face del negocio ¿quién es? soy yo ¿cierto? al chino ¿qué le importa que me ha fallado un operador? ¿quién escogió el operador? lo escogí yo como exportador ¿cierto? y como lo escogí yo el que se equivocó fui yo por eso siempre decimos y lo vuelvo a repetir que el éxito o el fracaso de una exportación ¿de qué depende? de saber escoger bien a cada uno de nuestros operadores yo no puedo decir la culpa no es mía me acuerdo mucho de un libro cuando estudiábamos la la maestría de administración un libro que era este un best seller en el año 2000 2001 me acuerdo más o menos pero era obligatorio leerlo teníamos que leerlo si queríamos aprobar el curso el libro se llama porque todavía existe búsquelo algún día las vacas las vacas son estúpidas las vacas son estúpidas y que interesante que era este libro porque todas las facultades de negocios en el mundo la leían pues era un libro obligatorio solamente para resumir de qué se trataba resulta que el gobierno colombiano quería hacer un estudio porque no éramos competitivos Colombia al exportar artículos de cuero a Estados Unidos ah que bueno entonces el libro cuenta de que hacen una comisión del estado colombiano y van a buscar pues a los fabricantes a los fabricantes de qué de artículos de cuero y el artículo de cuero le dice oye señor sus productos de cuero son de mala calidad no podemos competir con el mercado americano que exigen calidad y directamente dice el señor fabricante bueno señor la culpa no es mía la culpa es del gobierno que no podemos importar cuero de buena calidad cuero de Argentina los aranceles son muy altos no se obliga a comprarle cuero nacional colombiano que es malo malo es ese cuero entonces la culpa no es mía la culpa es de él cuero entonces ¿qué hace esta comisión? se va a buscar ¿a quién? al que fabrica las curtiembras de los cueros entonces busca y le dice señores queremos estamos investigando queremos saber por qué usted su calidad de cuero es pésima señor burratito la culpa no es mía la culpa es de los mataderos que nos manda la piel toda rasgada no es que su negocio no es la piel su negocio es la carne por tal motivo no nos importa cualquier cosa no traen material todo rasgado todo arañado y nosotros fabricamos el cuero de ahí cuero de mala calidad vamos a buscar a los mataderos van a buscar a los mataderos y le preguntan lo mismo señor que el negocio para acá para allá bueno un ratito me está echando la culpa la culpa no es mía la culpa es del ganadero así viene ya la vaca la vaca viene así la vaca tiene pulgas y como tiene pulgas le meten ahí le meten los cestos y sale la sale mal ajá va a ganar va al ganadero y al ganadero señor usted no tiene cuidado con sus vaquitas que las llevan mal oiga señor la culpa no es mía ¿de quién es entonces? la culpa es ¿sabes de quién? señor de las vacas ¿pero por qué? porque son estúpidas tienen piojitos tienen garrapatas y como les pica se van a rascar a los alambres de púa son estúpidas las vacas entonces el comisionado hace el informe y pone ahí no podemos exportar artículos de cuero de buena calidad porque las vacas son estúpidas ¿sí? bueno la idea del libro es que todo el mundo se echa la culpa en la exportación si queremos pobrezar no podemos hacer eso tenemos que ponerlos en la situación señor chino la culpa es mía efectivamente ¿por qué? porque yo escogí mal a mi operador y por tal motivo fracasé qué difícil es encontrar un buen cliente pero te aseguro que ese chino y encima aquí por el facebook se va a este ¿cómo se llama? destruir peruano tramposo te va a poner muy bien el primer documento que operativamente siempre lo usábamos nosotros era el booking pero ahora el transportista tiene la obligación con esta nueva modificación de nuestra ley de aduanas ¿de qué cosa? de enviar esa información a la administración aduanera ¿y qué dice en este booking? te dice primero en qué depósito temporal tienes que ingresar tu mercancía ¿estamos? ¿dónde vas a ingresar tu mercancía? entonces después de eso operativamente ¿qué hacemos? pedimos a los contenedores vacíos y lo llevamos el contenedor llenamos en el local del exportador o también podría ser la otra forma de que llevemos nuestra carga para que en el depósito mismo se llene la carga ¿y qué ingresa? ahora ingresa el vehículo con la carga a su local del almacén pero ojo esta información también se le tiene que mandar a la SUNAT o sea que la SUNAT quiere saber todos los pasos ¿por qué? porque con esta nueva modificación quiere saber la trazabilidad ¿correcto? ¿qué quiere hacer? controlar toda la cadena logística ¿qué? ajá entró entró el almacén y ahí ¿qué quiere? la recepción de la mercancía ¿quién recepciona la mercancía? el depósito temporal y cuando recepciona la mercancía el depósito tiene ¿qué cosa? la obligación ¿de qué? de decirle a la SUNAT señores SUNAT ya recepcioné la mercancía pero para que recepciona la mercancía tú el almacén tienes que llevar de documentos primero la DUA provisional o sea lo que llamamos nosotros la DUA número 40 ¿correcto? la DUA número 40 entonces al recepcionar la mercancía tener la DUA nosotros presentamos al depósito temporal y nos refrendan la DAN ojo nos refrendan la DAN y ahí sucede dos posibilidades nos da el canal de control si es verde o es rojo pero en exportación no hay verde en exportación se llama naranja que es lo mismo que es verde en importación ¿correcto? o sea que en exportación tenemos naranja o rojo pero ¿cuál es la modificación? la modificación ¿qué cosa es? es que el depósito tiene que informar cuál es la relación de la carga a ser trasladada al CINI la zona de inspección no intrusiva y acá todo otro tema ¿qué es el CINI? ¿cierto? si ustedes se imaginan ¿dónde debe estar el escáner? en el puerto obvio ¿cierto? vas a Santos a Rio de Janeiro vas a Panamá vas a cualquier puerto y el escáner está en el puerto pero acá es el país de las maravillas ¿dónde cree que está el escáner? en Puerto Nuevo sí en la balanza 4 al frente por Guadalupe ahí es donde la vía no vale nada ahí está han cerrado dos calles dos puertas ahí y ahí está nuestro escáner pero con esta nueva modificación ¿qué dice la modificación? que los puertos tendrán que habilitar un espacio para colocar el escáner ¿cierto? o sea que ya le porque como les digo los puertos no serán obligados a nada pero ya el artículo 11 de la Ley de Humanas que dice las condiciones mínimas del servicio ya le dice que a los ¿a los qué? a los puertos tienen que tener una zona de reconocimiento físico una zona de control no intrusivo en otras palabras le está diciendo que tiene que tener un espacio para colocar un escáner y así debe ser ¿cierto? baja el container o sube el container y antes de subirlo antes de bajar pasa por el escáner porque si el escáner está afuera ustedes se imaginan ¿no? al llegar ¿al llegar a dónde? ¿ah? llega al puerto y lo preñan ¿saben qué es preñar? le introduce en algo una vergüenza ¿no? somos campeones en algo ¿en qué? primer productor de qué cosa ya saben de qué ¿y dónde cree que sale toda esa mercancía ilícita por los puertos entonces cuando hay dos posibilidades ¿no? canal naranja lista para el embarque y si es canal rojo supuestamente la administración de manera llega y hace la revisión correspondiente después que todo ya tenga listo para el embarque el almacén tiene que enviar la relación de la carga a ser trasladada a la zona de inspección no intrusiva también tiene que enviar este documento que es la relación de la carga a embarcar lo que estamos viendo señores son las nuevas modificaciones o sea cómo es a partir de ahora que ha salido este nuevo reglamento si bien es cierto va a entrar tipo novela turca por partes cierto o sea no pero que todo a partir del 20 de octubre ya va a estar vigente todo estos cambios y ya es importante que los vayamos analizando que más salida del vehículo con la carga hacia el puerto o sea cuando sale el vehículo del depósito en ese momento el depósito tiene que avisarle a la SUNAT está saliendo el vehículo de placa tanto chofer de apellido Oropesa está saliendo ahora el puerto como es un nuevo obligado solo solo va a permitir el embarque de mercancías que cuenten con esa autorización o sea que tengan canal naranja o los que tengan canal rojo pero que hayan sido ya revisados previo el aforo físico acá hago un aporte existe aforo pero ojo muchos se confunden y creen que el aforo es solamente físico el aforo es físico o también puede haber aforo documentario estamos según el artículo 2 de la ley de aduana lo define así facultad que tiene la administración aduanera para verificar mediante que reconocimiento físico y o control documentario ¿correcto? después de ello ingresa el vehículo con la carga ¿a dónde ingresa? al puerto y en ese momento que ingresa en el momento no después de una hora no en el momento el puerto ¿qué tiene que hacer? avisarle a la SUNAT ¿sí? qué bonito ¿no? o sea todo tiene que ser en tiempo real o sea que la SUNAT va a estar en todo ahí ¿qué más? en exportación lista la lista de la carga a embarcarse antes del inicio de las operaciones de la nave o sea que antes que comience a embarcar el puerto tiene que decirle a la SUNAT qué mercancía se va a embarcar a la nave una hora antes así dice la ley una hora antes tiene que avisar después de ello la carga enmarcada al término de las operaciones de la nave o sea se terminó la carga y qué carga se embarcó que puede ser la misma pero puede ser que algo pasó se cayó algo se perdió algo pero tienen que avisar después de ello una vez que ya esté marcado el transportista dice esta modificación de la ley solicita la autorización de la carga o movilización o sea SUNAT por favor dame autorización para poder cargar y para poder irme de tu hermoso país ahí está la carga sube ahí está ¿sí? ¿lo vieron? y en ese momento se termina el embarque y ahí tiene que comunicar el puerto que se terminó el embarque el término del embarque es importantísimo porque de ahí se va a dar el inicio de los plazos por ejemplo para el drogba que te dice que va a ser ¿cuánto? para el drogba ¿cuánto tiempo va a ser? 180 días hábiles después del término del embarque si te quieres coger la reposición de mercancías 180 días calendarios después del término del embarque luego tenemos que regularizar la duda porque nosotros para exportar hemos presentado una duda provisional entonces la ley te dice 30 días calendarios después del término del embarque fecha importante pero ¿quién lo va a transmitir? ¿quién lo va a transmitir? el puerto ahora también el transportista también va a transmitir el término del embarque pero ojo la modificación de la ley dice algo importantísimo dice si la autoridad doanera ya tiene información relativa al transporte de mercancías el término del embarque por ejemplo ya no tiene obligación el transportista de mandar esa información ¿sí? pero si no la tiene o sea si supongamos que el puerto fallara y no envía esa información queda la obligación del transportista de enviarla ¿qué es lo que se quiere hacer acá? es quitarle algunas obligaciones al transportista como pasan en todas las partes del mundo ¿sí? en todas las partes del mundo esta información ¿quién la manda? el puerto no el transportista ¿estamos? una situación curiosa también y es el problema de la técnica legislativa de que está hecha nuestra ley de aduanas yo me acuerdo que hubo un proyecto este año un proyecto ustedes uno cuando viaja a otro país los que hemos tenido la suerte de viajar que nos invitan nuestras esposas claro si no no podría viajar ¿no? y tuve la suerte de estar en varios países y en ninguno de repente ustedes conocerán algunos pero yo en ninguno me han pedido al llegar por ejemplo a Chile o llegar a Brasil o llegar a Panamá o llegar a Europa me han pedido ese papelito que se llene para declarar equipaje ¿han visto ese papelito? pero cuando llegamos a Perú todos los chilenos se quedan mirando ¿y esto qué es? hay que explicar no, que Perú pero ¿por qué? porque Perú es Perú pues acá somos una raza distinta pero ¿cómo puede ser? pero si en una parte del mundo te piden llenarse de la creación jurada ¿por qué en el Perú sí? ¿cierto? entonces hubo una situación y dijeron hay que modificar eso pues eso no eso no tiene nada que ver modifiquemos eso pero se dieron cuenta de algo terrible que esa esa parte esa norma estaba tipificado en el artículo 25 27 si no más recuerdo 27 inciso G de la ley de aduanas y es una ley y una ley se puede modificar solamente con qué con otra ley si hubiese estado un reglamento o sea un decreto supremo se podría modificar con el presidente de la república y el ministro y se acabó pero al estar en un decreto legislativo se tiene que pedir autorización al congreso y pídele pues a los congresistas que modifiquen algo cuatro años ¿sí? también ¿sí? así dice el caballero ¿qué significa eso? no sé violación de la corriente ¿sí? entonces entonces pero eso eso en mi humilde opinión cuando se modificó esta ley también de pasadita pues se hubiese acordado de esa parte y se hubiese modificado porque debemos estar en acorde ¿con qué? con las prácticas internacionales ¿qué más tenemos? la salida del vehículo con la carga no embarcada entendamos ¿no? entra el vehículo al puerto deja el contenedor y cuando sale el vehículo también la SUNA quiere saber a qué hora salió y cuánto pesó ¿sí? ¿está bien? o sea sale y entra entra y sale como sea quiero saber en qué momento salió está asegurando la cadena logística ¿se dan cuenta? está todo está controlado y así debe ser se va y al irse tenemos otras obligaciones ya llega otro país se desembarca y ahí tenemos que transmitir ¿qué cosa? el manifiesto de carga de salida ¿qué cosa es el manifiesto de carga de salida? que el transportista tiene que enviar todos los containers la relación detallada de que está que se lleva de nuestro país ahora vamos a ver la parte de ingreso el ingreso de mercancías también ha habido muchos cambios pero también todos esos cambios son para asegurar ¿qué cosa? asegurar si bien es cierto facilitar el comercio exterior asegurar la trazabilidad y la cadena logística no podemos dejar de mencionar que el cambio más importante que se da es para facilitar el comercio exterior y acuérdense que dijimos al principio que lo que se quería ¿qué cosa es? es que el comercio sea en 48 horas el despacho pero ¿qué sucede? para que el despacho sea en 48 horas nosotros esto no es una crítica es una realidad ¿qué hicimos? cuando se firmó el TLC con Estados Unidos hicimos pues un control C y un control B o sea queríamos copiarnos el procedimiento americano acá en el Perú ¿y qué había? en el procedimiento americano había un documento que se llama el Kostenbund ese documento ¿cómo es el trámite en Estados Unidos? fácil ¿no? o sea llega la mercancía presentes el Kostenbund que es una una garantía nominal que dices yo percibo quispe farfán juro por la virgencita que la mercancía los tributos los voy a pagar de acá un mes lo presento y me llevo mi condena viene al mes regreso ¿y qué hago? pago ¿cierto? así somos así es en Estados Unidos entonces se quiso hacer eso acá imagínense el primero que se puso fue la SBS dijeron oye ese Kostenbund no existe acá en el Perú no es garantía acá hay garantía se llama carta fianza bueno es una garantía no no existe no se puede hay que modificarlo entonces después se modificó eso y se puso carta fianza o otra garantía pero ustedes se imaginan que hubiese pasado si hubiesen puesto eso ¿no? el señor importa se lleva su mercancía va a pagar los tributos ¿y qué crees que eso sería? da de bajazo rug se desaparece y ya está encuéntralo ¿ah? porque en el Perú deber de la zona es un deporte nacional ¿cierto o no? es más ¿cómo será nuestra idiosincrasia? si tú le dices acá le cuentas a alguien y le dice oye he tenido un ajuste de valor he importado mercancía y me han ajustado el valor tanto ah bueno he pagado sí pero ¿sabes qué? te cuento que importé 50 máquinas y me salió Canal Verde llegué a mi depósito y había 10 máquinas más ¿y qué hiciste? bueno según el artículo 1.45 de la ley me permite a mí rectificar la duda y pagar los tributos ah qué interesante el otro peruano te mira y te dice qué estúpido ¿cierto? pero si Estados Unidos tú haces la situación te llega mercancía de más y se lo cuentas a otro americano y tú le dices bueno me llegó 10 máquinas de más y no pagué tributos porque yo soy vivo pueden suceder dos cosas que el americano nunca más te hable ¿me entiendes? porque te considera un delincuente porque deberle tributos en Estados Unidos es un delito federal y lo segundo ¿qué puede ser? que como uno quiere ser cómplice te denuncia a la aduana pero acá en el Perú más bien si tú pagas tributos creen que eres de otro planeta algo está pasando contigo no tenemos cultura tributaria entonces ¿y por qué les cuento esto? ¿no? por la sencilla razón de que esta modificación se ha creado para incentivar el despacho aduanero el despacho anticipado hasta el extremo de que ahora para tú poder numerar el despacho anticipado la ley dice que tienes 30 días de plazo antes tenías 15 ahora te da 30 días y para lo que era despacho seccional hoy se llama despacho diferido y te ha bajado el plazo ya no son 30 ahora son 15 y la ley dice bien claro la SUNAT la administración aduanera este legilará para obligar a que se use el despacho anticipado que bonito está la ley ¿cierto? pero ¿qué sucede? el diablo se ha escapado y no saben lo que ha armado ¿quién se perjudica con esto? los depósitos temporales y no es cualquier cosa estamos hablando de quién lectunia ranza y empresas grandes y sólidas de capitales importantes ¿qué importa que me demanden otra vuelta? no hay problema pero así es la realidad ¿qué es lo que sucede con estas empresas? dijeron oye no pues no están disminuyendo mi plazo yo tengo 30 ahora son 15 van a obligar a salir del despacho anticipado y yo como quedo o sea que las mercancías se lleven al puerto el importador se ahorra y yo mi platita entonces ¿qué hicieron? se quejaron pues se quejaron ¿a de quién? hasta la comunidad andina a la secretaría de la comunidad andina que queda entre la morú y paseo la república y le dijeron señores comunidad andina no puede ser posible que la ley que se ha modificado afecta mis derechos y afecta ojo afecta la ley ¿por qué señor? por una sencilla razón nosotros pertenecemos a la comunidad andina y la comunidad andina tiene decisiones decisiones que tienen que acatar los países miembros ¿y cuáles son los países miembros? Ecuador Bolivia Colombia y Perú ¿y cuáles son esos? la decisión 671 señor ajá decisión 671 ¿y qué dice? armonización y regímenes aduaneros y ahí dice que la mercancía se puede quedar 30 días y que el importador tiene 30 días para disponer de la mercancía no solamente estás afectando a mí como depósito sino que estás afectando también al ciudadano de pie al ciudadano comunitario oye que bonito habló ese abogado gracias ¿y qué sucede? la comunidad ni saca una resolución y le da la razón ¿a quién? a los depósitos temporales ¿por qué? por una sencilla razón el artículo 55 de la constitución ¿qué nos dice? que los tratados firmados por el Perú forman parte del derecho nacional y si analizamos el artículo 200 que habla sobre las garantías constitucionales disculpe yo soy abogado dice ahí textualmente que los los tratados tienen rango de ley ¿estamos? tienen rango de ley entonces si tienen rango de ley una ley no se puede contradecir con otra ley por tal motivo hay una flavancia dice la comunidad niña oye pues si estamos de local la comunidad niña que haga el Perú pero ya la comunidad niña se pronunció ¿qué ha hecho el Estado peruano? ha apelado ¿para qué? para que el Tribunal Andino ¿qué haga? de su fallo pero yo estoy convencido porque ya ha habido antecedentes otro antecedente fue que los agentes marítimos en el 2013 si no me recuerdo hicieron también una queja a la comunidad andina sobre las multas que no estaban de acuerdo a la decisión 671 ¿qué hizo la comunidad andina? no contestó o sea no hizo ningún dictamen ¿qué hizo los agentes marítimos? los agentes de carga marítimos se fueron de frente al Parlamento a como se llama el Tribunal Andino y el Tribunal Andino les dio la razón diciendo que se debe cumplir la decisión 671 y me voy más allá en el 2010 hubo un problema con Ecuador la Cámara de Comercio de Peruana Ecuador consulta a la Administración Tributaria una carta exquisita esta carta y le dice tenemos una empresa peruana que está trabajando acá en Ecuador y nosotros como país le estamos descontando el impuesto a la renta y ustedes Perú también está que le descuente el impuesto a la renta existe una decisión de la comunidad andina donde no se puede cobrar doble imposición de impuesto a la renta queremos saber que ustedes se pronuncie sobre este tema y la zona responde y dice efectivamente las decisiones forman parte del derecho nacional por tal motivo ustedes tienen razón y no se le cobre entonces ya la zona reconoció ¿cierto? por tal motivo yo no sé por qué ya no modifican la ley o sea debería ya porque eso ya está ganado se puede decirlo ¿cierto? yo se los cuento ahora para que se den cuenta que va a haber otra modificación y ojalá que vengan a verme otra vuelta ¿no? que se va a modificar a 30 días lógicamente que todavía no está publicitando yo no sé si la zona sabrá o no sabrá este tema debe saberlo pero que se va a modificar porque las leyes están dadas se va a modificar pero hoy ya está vigente que el plazo máximo es de 15 días después del término de la descarga ¿cómo? sí muy importante tu apreciación la ley dice eso ¿correcto? correcto pero previa a evaluación o sea y mire 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 la lo que dice la ley 15 días y podríamos ampliar los 15 días más pero tienes que dando solicitud no es automática previa a evaluación pero la solicitud tú tienes que poner ¿qué motivo? y que mi mercancía va a quedar en plena donera pero ¿por qué plena donera? si ya la mercancía desde que ingresa es plena donera pero tienes que ponerlo así dice la modificación ¿sí? y también es una pequeña complicación muy bien el manifiesto de carga primero se quiso modificar que el manifiesto de carga se transmitiera ya no hoy la ley dice 48 horas pero querían modificar los 72 horas salió publicado en el peruano un proyecto de reglamento por X motivos no se modificó 72 horas y ahora hoy los transportistas tienen que enviar el manifiesto de carga 48 horas antes en vía marítima y 2 horas antes en vía aérea ¿qué es el manifiesto de carga? la relación detallada de lo que trae el buque y que va a ingresar a nuestro país es la partida de nacimiento es el génesis de un ingreso de mercancías ahí está todos los containers se tiene que transmitir a la administración a la administración el transportista tiene que anunciar el arribo y la autorización de descarga a la SUNAT ojo la única institución que puede autorizar la descarga no es la policía no es el poder judicial no son los bomberos es la administración aduanera si ellos dicen que no no descarga en el caso que les contaba en el caso que les contaba de los de la huelga había una cementera que había llegado pues sus insumos sus insumos había llegado y esta cementera le dice a la aduana oye cómo voy a descargar si están en huelga en el callao autorízame descargar otro puerto y luego autorizaron ¿estamos? o sea que la SUNAT podría autorizar otro puerto más pequeño quizás para que pueda desembarcar el operador portuario ¿qué tiene que enviar? ojo ya esto ya comienza con la modificación ¿qué tiene que enviar? la lista de mercancías a descargar eso es lo que tiene que enviar el operador portuario la lista de mercancías a descargar ¿qué mercancías va a descargar? entonces es obvio que acá debe haber un previo ¿un previo qué? porque el transportista debe transmitirles información al puerto oye ¿qué mercancía estás trayendo para luego yo enviarlo? en la operatividad el manifiesto de carga para que ustedes más o menos se ubiquen el transportista no limite o sea uno dirá ¿no? la ley dice manifiesto de carga ya o sea que envía un manifiesto de carga y se acabó el asunto no los manifiestos de carga lo van enviando parcialmente por ejemplo 15 días antes envían al 10% mismo OMP mismo OMP ¿sí? pasa 10 días al 30% ¿cierto? faltan 8 días para llegar al 40% faltan 3 días para llegar al 90% y cuando van a cumplir el plazo el cutoff cierre la nave y ahí está y ahí se acabó operativamente es así ¿estamos? por eso que cuando uno trabaja en la agencia de avuanas comienzamos a ver el manifiesto y comienzamos a ver que se va modificando el manifiesto de carga llegó el callao al llegar el callao la autoridad portuaria o sea el puerto tiene que informar la APN tiene que llegar que se ha amarrado la nave hora fecha exacta esa información se la tiene que mandar a la SUNA y esto también es nuevo porque esto esta obligación no estaba ¿estamos? baja el container ¿vieron o no? bajó el container y cuando baja el container ¿qué es lo que sucede en la operatividad? ¿qué es lo que sucedía? antes había lo que es la nota de tarja ¿qué era la nota de tarja? era el documento que lo suscribía conjuntamente ¿quién? lo suscribía ¿quién? el transportista ¿con quién? con el depósito temporal ¿pero qué pasa? ¿qué sucedía? que el transportista no estaba ahí ¿quién hacía ese servicio el transportista? el puerto no sé si me dejó entender operativamente el que le hacía el servicio de tarjar porque tarjar ¿qué significa? imagínense ¿no? tenemos un manifiesto de carga y decimos ajá container número 5 ¿de quién es? de caracol alta ya llegó tenemos el container número tanto ¿de quién es? de rayú ya todo el container de yoni comenzamos a marcar o sea lo que va llegando pero ese servicio ¿lo hacía quién? el puerto ¿le cobraba? ¿a quién? a los transportistas o sea que el puerto se lo enviaba el transportista el transportista que hacía su representante se lo enviaba a la sunana ¿qué es lo que hace la modificación? le dice oye pero para qué vamos a estar acá mejor mándamelo tú directo ya es tu nueva obligación entonces el puerto tiene que también avisarle ¿qué cosa? el término de la descarga ya casi es importante ¿por qué? porque el término de la descarga ojo también es importante para los plazos hemos dicho que el despacho diferido es 15 días después del término de la descarga y tenemos también el despacho urgente que es 15 días antes y 7 días después del término de la descarga pero después de los 15 días ¿qué sucede? el abandono legal y una modificación del abandono legal que es importantísima es que dice antes cuando la mercancía caía en el abandono legal lo único que tú pudieras hacer con tu mercancía ¿qué cosa era? importarla o sea pagar los tributos y recuperabas la mercancía pero ahora no ahora también lo puedes reembarcar o sea si la mercancía está en el abandono legal la puedes reembarcar ¿me dejo entender? pero acá viene ya el problema ajá yo ya analizando ya los importadores me están llamando me dice yo tengo mercancía de acá 5 años hace 5 años estaba en el legal tengo autos en Matarani ¿la puedo remarcar? ¿hace cuándo? 5 años según la ley si se puede ¿cierto? la ley dice que si se puede pero la zona está convencida de que no que esta ley es para las mercancías que recién llega y ahí nos vamos a meter un broncón ¿me dejo entender? va a haber un broncón ahí porque vamos a comenzar a luchar ¿por qué? para poder recuperar esos autos esa mercancía que estaba dando legal desde 1 hace 2 hace 3 años que vamos a querer ¿qué cosa? recuperar esa mercancía también igual que en exportación que en ingresos de mercancías tenemos el término de descarga que también lo debe emitir el transportista pero ojo ¿cuál es la diferencia? que la ley dice que si esa información ya lo tiene la aduana ya no es necesario que lo envíe ¿quién? el transportista pero el transportista tiene un plazo o sea ¿un plazo de qué? de 6 horas ocurrido el término de descarga para enviar esa información en cambio el puerto lo tiene que hacer en el momento ¿ve la diferencia? o sea 11 de la mañana el término de descarga 11 en punto tiene que transmitirlo en cambio el transportista tiene 6 horas más ¿qué dice la ley? que si ya tiene esa información la SUNAT ya el transportista no tiene obligación de enviar ¿si? no tiene obligación de enviar y lógicamente que no la va a enviar porque el puerto es muy eficiente el puerto envía las informaciones luego tenemos la nota de tarja que como la he puesto así es rayadito ¿por qué? porque la nota de tarja se ha eliminado del glosario del glosario de la ley de aduana pero ojo la nota de tarja siempre ha existido siempre va a existir porque la nota de tarja es un documento operativo es como por ejemplo el volante de despacho los que importamos sabemos que es un volante de despacho ¿cierto? que es el documento que te da el almacén para poder luego importar ese volante de despacho también se ha desaparecido en la ley de aduanas junto con la lista de empaque pero eso significa que va a desaparecer porque la aduana que ha hecho lo ha puesto genérico la SUNAT podrá solicitar cualquier tipo de documento relacionado a la importación o exportación de mercancías entonces puede pedirte el volante de despacho pero la ha quitado en el losario en el reglamento igual ¿no? ha quitado ha eliminado nota de tarja pero ¿cómo es la operativa? cuando llega al depósito temporal tiene un código 33, 34, 35 llega a la mercancía el manifiesto de carga y lo que hacen ellos es ordenarlo y dicen ya 40 contenedores se va a ir a Nectunia 30 contenedores se va a ir a no sé RANS entonces ellos envían una lista detallada piden una cita y con sus camiones llevan la mercancía pero ellos entre ellos se tarjan entre ellos pero esa información que es un documento operativo ya no se va a transmitir a la SUNAT la SUNAT quiere otra cosa más importante la misma información que le llaman ellos ahora descarga de la mercancía y quien recibió la carga la han cambiado de nombre ¿se dan cuenta? o sea ya no es nota de tarja ahora yo quiero la descarga de la mercancía porque quiere la nota de tarja la nota de tarja después de haber culminado la nota de tarja la SUNAT tenías te daba un plazo de 8 horas o sea 8 horas después del término de descarga para enviar la nota de tarja pero que dice la SUNAT con la modificación ya no quiero eso ¿qué quiero yo? baja el container en ese momento no después de una hora sino en el momento en línea me dices ¿a quién le has enviado la mercancía? ¿me dejo entender? o sea baja el container y ajá bajó 11 y 1 se lo mandamos ¿quién recibe? Rayu ya está segundo container otra información segundo container ¿a quién se lo recibe? a Yoni tercer container y así es exactamente por eso que le he puesto varios este varios papelitos ¿no? donde significa que comienzas a enviar container por container o sea la información va a ser más en línea o sea va a ser más directa ¿se dan cuenta? igual ¿no es cierto? si el puerto por X motivos no transmite la carga de mercancía la obligatoria ¿de quién es? del transport listo ¿sí? del transport listo y la policía nacional del Perú ¿qué injusto era que nuestra policía nacional no podía ingresar ¿a dónde? a los puertos ni las zonas primarias ¿sí? en las últimas disposiciones del decreto legislativo 75 dice ¿no? que la policía nacional con autorización de la administración de la bandera podrá ingresar a los puertos a la zona primaria para investigar posibles delitos aduaneros y una vez investigado y se encuentra un ilícito en el momento dar cuenta al fiscal provincial en este caso si es algo de drogas al fiscal antidrogas y si es de delitos aduaneros al fiscal provincial especializado en delitos aduaneros y propiedad intelectual entonces es también una modificación interesante porque ya la policía puede ingresar a estos tipos de zonas luego va a salir y acá viene el registro de salida del vehículo o sea también al salir en ese momento en línea tiene que mandar esa información a la SUNAT que está saliendo el vehículo el vehículo con el container al salir el puerto le va a dar un tique de salida ojo un tique de salida ese tique de salida sirve como un comprobante de pago como una guía de remisión donde si la imagínense del puerto a los almacenes son 8 kilómetros a 9 kilómetros 8 a 9 kilómetros entonces en ese espacio en ese espacio de salida si la policía le pide un documento ahí no hay duda todavía ¿cierto? no irán solamente le enseña el tique de puerto ahora claro aquí hay más posibilidades si es despacho diferido se va al depósito ¿estamos? si es despacho anticipado se lo lleva ¿si? claro lo que quiero más o menos ilustrar es la diferencia si yo lo llevo como despacho diferido voy a pagar ¿qué cosa? la atracción ¿y qué es la atracción? es el pago el costo que me va a cobrar ¿de dónde? ¿de dónde? desde el puerto hasta el depósito temporal que es un costo ¿ah? y mire en el tique de salida ahí me va a señalar si mi container se va a ir a una revisión de escáner o sea no me puedo escapar así sea despacho anticipado ya tenga levante y me dice la salida que tengo que ir a escáner tengo que ir porque si no la multa son tres suites ahora gracias por la pregunta ¿cuál es la diferencia entre el despacho anticipado y el despacho diferido costos? el despacho anticipado por decir un ejemplo un contenedor de 40 DP Word o APMT aproximadamente porque lógicamente esas tarifas están están este publicadas en su página web me cobran 150 dólares ¿correcto? o sea por descargar la mercancía si un número como despacho anticipado significa que yo me voy a llevar la mercancía de acá salí del puerto y me la llevo o sea en esa información que dice descarga de la mercancía receptor de la carga ¿a quién se lo está recibiendo? yo ¿se dan cuenta? el importador y me lo estoy llevando claro ya numeré como despacho anticipado sí ahí vamos pero si yo no he numerado no he pagado tributos se va a ir como despacho diferido o sea se va a ir a un depósito temporal pero mire pero quiero que se den cuenta por qué se incentiva el despacho anticipado ¿por qué? si yo numero como despacho anticipado pago mis tributos ahora los tributos son a César lo que de César o sea los tributos no me bajen ese impuesto porque es un delito pero podríamos bajar los costos de importación bajando los costos logísticos entonces llega la mercancía y el IP World me va a cobrar o APM terminal 150 dólares si yo numero como despacho anticipado me voy al puerto le pido que me facturen y me van a cobrar 150 dólares ¿estamos? ¿está ahí claro o no? y me llevo la mercancía a mi local y se acabó el trámite si yo lo numero como despacho anticipado ¿si? por defecto la naviera ya trabaja con un depósito temporal o sea esa mercancía por defecto se va a ir a Nectunia por decir por decir un nombre ¿pero quién le paga al puerto esos 150 dólares? Nectunia muy bien Nectunia le paga ¿estamos? los 150 dólares entonces cuando yo voy a numerar como despacho diferido me van a salir los mandatarios y me van a cobrar Nectunia a mi y me van a refacturar derecho de descarga 300 dólares oye pero era 150 no, no nosotros cobramos 300 yo no soy beneficencia ¿me dejo entender? te voy a cobrar ¿qué más? manipuleo ¿por qué? porque tengo que pagarle mi chofer hacer la cita hacer la cola y la tracción ojo que de la salida del puerto al llegar al almacén que son 8 o 10 kilómetros el responsable ¿quién es? el almacén si se roban la mercancía la multa es el valor FOC de la mercancía pero la multa ¿quién la paga? el almacén entonces el almacén dice no yo no me arriesgo ¿ah? no me arriesgo ¿para qué me voy a arriesgar? seguridad le pongo ¿ah? contrato cuatro policías con camionetas Hilux ¿han visto que lo sigue? ¿ah? ya pues ¿pero quién cree que paga eso? ¿el almacén o el importador? el importador seguridad se le pone ¿se da cuenta? ¿se da cuenta cómo se elevan los costos? por eso en mi apreciación lo más importante para ahorrar costos es numerar como despacho anticipado eso es lo real numerar como despacho anticipado bueno ¿el almacén que va a transmitir el ingreso y salida del vehículo? una importante esa modificación importante también es que el almacén tiene que tener un control de ingreso y salida de personas o sea yo quiero ir a un almacén el almacén tiene que transmitir la SUNAT que Caracol que Caracol ha entrado en línea ¿se da cuenta? o que Gerald ha entrado pero en línea ¿para qué? ya sabrá la SUNAT que hace con esa información pero ya lo sabe otra modificación interesante ojo ingreso y salida de mercancías otra modificación interesante que me ha parecido interesante para poder comentarles con ustedes es que nosotros que somos agentes de aduana nosotros tenemos un photojet que la SUNAT nos da no lo he traído pero está en mi carro esa modificación que nos dice ahora que ya nos van a dar photojet ¿por qué? con mi DNI es suficiente y con mi dedo porque los almacenes van a poder identificarnos de esa manera o sea que ya la SUNAT no va a dar ningún tipo de photojet ¿si? bueno ingreso y recepción de mercancías el almacén cuando ingresa mercancías tiene que transmitirle la SUNAT ya llegó mis mercancías a mis depósitos y ellos le llaman el ICA 1 o sea el ingreso de carga al almacén 1 y luego transmiten el ICA 2 cuando ¿qué? cuando abren el contenedor ¿por qué puede abrir el contenedor? porque puede haber la posibilidad que el contenedor venga rayado el contenedor quizás ha sufrido no sé un desperfecto se ha mojado o lo clásico que venga mercancía de un agente de carga y hay que desconsolidar la carga y hay que abrir el contenedor por tal motivo se envía el ICA 2 también el almacén tiene la obligación de hacer ¿qué cosa? el inventario de la carga arribada en mala condición dime ¿cómo? ¿cómo? el almacén entrega no a ver gracias por tu pregunta el contenedor hay que entregarlo a la naviera en el tope de 10 días entonces si yo transporto mi carga del puerto al almacén y la voy a sacar en 6 meses de pedazo en pedazo de acuerdo a mi finanza entonces lo mínimo que tengo que hacer es entregar los contenedores si he metido 20 contenedores entrego los 20 contenedores el almacén se queda solo con la carga o no sí, sí a ver vamos a explicar esa situación operativamente cuando nosotros lo primero que llega a un importador es el aviso de llegada ¿correcto? y cuando llega el aviso de llegada nos piden pagar los vistos buenos si tú pagas los vistos buenos tienes posibilidades hasta direccionar tu carga o sea que significa mandarlo al depósito temporal que tú quieres pero en ese momento también te dan un memo y ese memo te dice cuándo tienes que entregar y en dónde tienes que entregar el container el container vacío entonces si tú ves que normalmente son 15 días que te dan si tú ves que se te va a pasar entonces haces un trasegado de la carga o sea le dices al depósito que te basee la carga al depósito para llevarte el contenedor para poder entregarlo porque si no te cobran sobre estadía de contenedores que es carísimo ¿me entienden? sobre estadía de contenedores que es carísimo ahora algo que me has hecho acordar y también es una situación de los depósitos temporales es que ellos cobran tarifas de esta manera por ejemplo cobran los 10 primeros días te cobran por decir 22 soles del 10 abo día hasta el 20 abo día te cobran 28 soles por decir aproximadamente y del 20 al 30 te cobran 35 soles ¿cuál es el gancho de ellos? ellos te dicen oye empresario yo te voy a cobrar te voy a dar días libres 25 días libres oye que interesante o sea que no me vas a cobrar nada ¿para qué vas a nombrar como despacho anticipado? ¿por qué? si yo te voy a dar días libres pero ¿cuál es el truco? es que supongamos que numéres no al 25 abo día sino al 30 abo día te pasaste 5 días lo justo tú crees que te van a cobrar 30 por ¿cuánto? o 5 digo que te has pasado por 30 soles ¿cierto? pues no es así te cobran retroactivo te cobran desde el primer día ¿me entienden? te asaltan ahí ¿si? entonces son costos que debemos evitar ¿te das cuenta? igualito te dan los 15 días te pasaste un día no te cobran por los 15 te cobran por los 16 eso le llamamos las cobranzas retroactivas ¿no? y ojo que es mucho más caro el sobrealmacenaje del contenedor que el depósito temporal es muchísimo más caro entonces esa es la situación porque el depósito temporal también te cobran otros costos por ejemplo los mandatarios te cobran otra cosa por ejemplo el recomiendo el depósito previo te cobran la movilización de contenedores ¿qué significa movilización de contenedores? si tu mercancía es el canal rojo se tiene que movilizar el contenedor te cobran la cuadrilla ¿no? entonces todos esos costos ya son variables pero de todas maneras va sumando muy bien para terminar y para pasar las preguntas el artículo 11 modificado nos habla las condiciones mínimas del servicio o sea que el ministerio de transportes y comunicaciones ¿qué tiene? ¿qué cosa? garantizar que los puertos y terminales cuenten con instalaciones adecuadas un patio de contenedores y una zona de control no intrusivo o sea jamás volvamos a cerrar calles y menos en Puerto Nuevo y ahora ¿qué interesante es esta situación? ¿por qué? porque está que se le pide los mismos requisitos los mismos requisitos a los puertos que se le pide a los almacenes y a los puertos sus balanzas ya no lo va a certificar INDECOPI lo va a certificar ahora INACAL ¿correcto? INACAL INACAL se va va a certificar empresas que certifiquen las balanzas para que pueda ser más preciso el peso tanto de ingreso y salida de los puertos y esto si es importantísimo por favor la modificación nos pide ¿qué cosa? ¿qué sucedía? cuando salía la mercancía desde el puerto salía hasta el depósito temporal lo que sucedía señores era que podía venir el adobinable hombre del puerto nuevo ¿cierto? y te asaltaba y sellaba la mercancía ahora ¿qué te pide la SUNAT? que todos los servicios de transporte cuenten con un sistema de monitoreo a tal extremo que en línea podamos saber y para que salga en televisión cómo asaltaron los containers ¿cierto? en línea o sea quiere saber cómo sucede ya tiene que estar inter conectado muy bien ¿alguna pregunta por favor para terminar de repente? sí muy bien muchísimas gracias será hasta la próxima oportunidad gracias